al especialista, al gurú de la economía y las finanzas, el que de veras le sabe, el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, él es director de la carrera de economía y finanzas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Doctor Raimundo Tenorio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, Eduardo, como siempre un gusto y una distinción estar con ustedes. Oye, agradeciéndote, como siempre, el que nos hagas el favor de tomar la llamada, para que nos pongas en contexto, ¿no? Cómo estamos en nuestro México, querido, ante lo que estamos viviendo, tanto en materia de pensiones, la gente trabaja, hace su mayor esfuerzo y luego cuando llegan le dicen, oiga, pues resulta que, pues que no le toca casi nada, ¿no? Que tiene que trabajar un año más o que lo que usted pensaba que le íbamos a dar, pues nada más le vamos a dar un 20%. Las personas pueden renunciar a esto de la ley de 1973, aquellos que empezaron a trabajar antes del 73, ¿el gobierno los puede obligar a renunciar o no, doctor? No, no, no. Vamos poniendo en contexto todo, para que sepamos también dónde nacen estas críticas y observaciones que yo hago a una serie de declaraciones de un funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el señor Vela, en donde la verdad es que yo no sé el señor en qué está pensando. Mira, el Instituto Mexicano del Seguro Social nació como un fondo de pensiones. Ese fondo de pensiones iba a ir acumulando los depósitos de los patrones y del gobierno para que los que después en estar, al estar en cesantía por vejez, es decir, llegar a los 65 años, tengan una pensión vitalicia que les permita vivir dignamente. Oye, doctor Raimundo Tenorio, déjame que te haga una pregunta ahí, haciendo una pausa. pregunta, ¿esa lana es del gobierno o es de los trabajadores? O sea, al final de cuentas me estás diciendo que es aportación de los trabajadores. ¿Es lana del gobierno? No, no, no. Es dinero de los trabajadores. Es decir, una de las prestaciones justamente que se han ganado con el tiempo para los trabajadores son las pensiones. Esas pensiones, cuando nace el Seguro Social, son aportaciones que los patrones tienen que hacer y han tenido que hacer para crear ese fondo del retiro. Ahora, el Instituto Mexicano del Seguro Social modifica su ley en 1973 en donde se decreta que todos los trabajadores que cotizando por mil doscientas cincuenta quincenas consecutivas o bien en su historial de trabajo puedan jubilarse en un llamado sistema de reparto. Es decir, en donde el sueldo promedio de los últimos cinco años percibido al momento de jubilarse se te entreguen como pensión vitalicia hasta que mueras y a quien sea tu beneficiario el sesenta por ciento heredable de esa pensión. En mil novecientos noventa y dos se modifica esa ley de pensiones por primera vez tratando de emular un sistema de pensiones individuales de Chile. Es decir, nuestro sistema de pensiones anterior, el de la ley de setenta y tres, es colectivo. Es decir, con los fondos de todos, de todos los que aportamos, se fondean las pensiones de todos los que nos jubilemos. Ahora, en este sistema individual, todo lo que se acumule en tu cuenta individual de ahorro por el retiro, nadie te la va a fondear más que tú mismo. Es decir, las aportaciones que se deriven del seis punto cinco por ciento de tu sueldo más las aportaciones individuales que tú hagas. Pero vamos a lo que este funcionario se atrevió a decir el día viernes. Dijo que ahora que estamos en esta transición hay seis millones de personas entre las cuales se cuenta a su servidor, que estaríamos retirándonos con la ley del setenta y tres. Es decir, que me darán una pensión vitalicia con el fondo que se acumuló en manos del gobierno. No es dinero del gobierno. Se acumularon esas aportaciones en manos del gobierno para que las administrará el gobierno y el gobierno fonde a través del IMSS mi retiro. Entonces, este funcionario del IMSS dijo que lo que le va a costar esos seis millones de trabajadores en pensiones de aquí hasta que nos muramos es que el decir más alto de ingresos nos vamos a llevar el cincuenta y dos por ciento de todos esos fondos. Yo quisiera nada más decirle a este señor que nada más faltaba que no fuera así. Si por algo porté dinero durante toda mi vida laboral, yo y aparte de mi patrón, para ese fondo. Y seguramente el papá de este funcionario está en esa generación. Ya quisiera que lo escuchara a su propio papá a ver cómo opina el hijo de que se esté llevando el total del fondo acumulado ahí. Pues psicotrabajo no lo ganamos. Lo que es el verdadero problema hoy en día del fondo de pensiones es que como el retiro ahora es con cargo únicamente a la cuenta individual, quien a partir de mil novecientos noventa y siete está cotizando en este en este sistema, en el año dos mil veinticuatro cuando se retire la primera persona con cuenta individual de 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 sistema de ahorro para el retiro, le va a tocar solamente si acaso el cincuenta por ciento del último sueldo que esté percibiendo, es decir, que le faltará más dinero para poder tener un retiro al menos a la altura del sueldo que viene percibiendo. Por eso es que estas campañas en donde se invita a que aportemos de manera individual a las cuentas de ahorro para el retiro, para que cuando nos retiremos tengamos ese fondo que nos permita solventar el nivel de vida, el nivel de gasto, de sostenimiento que tengamos al momento de retirarnos. Doctor Raimundo Tenorio, entonces acá hay que decir el señor Oscar Vela, jefe de la unidad de seguros y pensiones de seguridad, pues que esa lana no es del gobierno, no es de los trabajadores, y justo es que se le regresa a los trabajadores, o que ya será que quiere pepenarse él esa lana, porque ya ves que llegan a la función pública con las uñas bien afiladas, ¿eh? Mira Eduardo, aquí lo que hay que recordarle a ese señor Oscar Vela, es que ese dinero lo tiene el gobierno desafortunadamente porque pues era la figura de confianza en la que se depositó ese dinero. El gobierno en lugar de gastarse ese dinero en justamente crear una capitalización de ese fondo para que hoy pague esas pensiones, tú sabes en qué se lo gastó, en ser propietario de un equipo atlante que era del IMSS, en un montón de instalaciones deportivas que no es la actividad sustantiva del IMSS, dejó de invertir en hospitales, en enfermeras, en y se dedicó a invertir en otras cosas, y hasta obviamente en peculado, ¿verdad? Sí, helicópteros, aviones, para que pudieran... No, es dinero del gobierno, es dinero que el dinero que depositamos trabajadores se acumuló en manos del gobierno para que ahora no lo regrese en pensiones. Que sin lugar a dudas eso es lo que se tiene que hacer, pero falta que entren en razón esos funcionarios públicos. Yo hace un momento decía que muchísimos pillos delincuentes han optado por hacerse funcionarios públicos para meter la mano más fácilmente y de manera impune. Con esto que está sucediendo en las pensiones, doctor Raimundo Tenorio, ¿no sería mejor que a los trabajadores le dieran la oportunidad de tener acceso a inversiones donde ellos mismos puedan fiscalizar su dinero? Bueno, mira, de hecho, obviamente se nos trata como menores de edad, pero pues también hay parte de culpa porque hemos impulsado poco la cultura económico-financiera del ahorro. Entonces, lo tiene que hacer de manera segura hoy una administradora de fondos de ahorro para el retiro, una Afore. Lo cual a mí me parece, Eduardo, no está tan mal. Por esa razón es de que el ahorro voluntario nos permitiría al menos hoy decidir nuestro dinero, pues en qué se deposita, en qué tipo de Afore y esa Afore pues que nos esté informando en qué tipo de instrumentos financieros lo está haciendo. Entonces, por esa razón poquito a poco, poquito a poco recuperar conceptos como tasa de interés, tasa de alimento, instrumentos. Sí, sin lugar a dudas, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, que aquellas personas que están pensando o que ya ven que se les viene encima la jubilación, pues que acudan, ¿no? Ahí mismo en el Instituto Mexicano del Seguro Social hay un área para jubilaciones y la recomendación sería que se acerquen para empezar a explorar cómo se van a jubilar. Eso es lo que se tendría que hacer, ¿no? Y nosotros, pues desde la academia, desde luego, pues estamos a la orden. Muchísimas gracias, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, por la información, sobre todo por tus comentarios y las recomendaciones, por supuesto. Mucho gusto y hasta pronto. Hasta pronto, el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, él es director de la carrera de Economía y Finanzas en el TEC de Monterrey Campus, Santa Fe. Si usted tiene dudas, entrele al IMSS, ahí hay un área de jubilaciones, empiécelo a hacer desde ahorita, porque cuando llega uno a la edad, le entran las carreras y lo más seguro es que se lo bailen. Así que si empiecen a usted a explorar la posibilidad desde ahorita, va a tener tiempo suficiente para arreglar las cosas y bien, que queden bien hechas. Dice el dicho que el que temprano se levanta, tiempo tiene de bañarse, ¿no? Y también de secarse. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy. Dice, Pemex teme a impuesto a las importaciones. Pues claro, el mensaje en redes sociales del Punto Crítico dice, adiós al monopolio. Pemex antes era un monopolio gigantesco y hacía lo que le pegaba la gana, no había quien se le pusiera enfrente ni le marcara oposición. El gobierno mexicano hacía y deshacía como quería. Ahora Pemex, ya desmantelada, mire, le teme a que le cobren impuestos. ¿Por qué? Porque no está acostumbrada a rendir cuentas. Toda la información la encuentra del periódico.